Los ingredientes, una cucharada de mantequilla, dos tortillas de harina, una taza de queso cheddar rallado y salsa crema agria o guacamole con tomates, cebollas y selecto, opcional. La preparación. Esta es una receta fácil para hacer una quesadilla usando una sartén de quesadilla. Esto es una sartén de quesadilla. Vamos a empezar. Ponga mantequilla en las tortillas. Ponga el queso cheddar en la parte superior de la tortilla. Ponga la otra tortilla encima del queso. Presione las dos tortillas juntas usando la sartén de quesadilla. Retire la quesadilla de la sartén y corte en cuñas como una pizza. Mantequilla en la vida se va labrando el vestido. Y vamos a abrir la puerta y vamos a cerrar la herida. Porque en el año que llega la cosa a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos a cerrar la herida. Pasito a paso en la sartén vamos a llegar la salida. Y vamos a cerrar la herida. Cortar una cebolla para poner en el guacamole. Es opcional. Y vamos a cerrar la herida. La espada. Y vamos a cerrar la herida. También corta cilantro para poner en el guacamole. Finalmente, cortar un tomate para poner en el guacamole también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!